¿Qué vas a hacer mi amor? Aquí mi vida Oigan, ¿qué creen? Que el Gus me quiere sorprender Miren, ayer hicimos bastante carne asada Y pues, este, nos quedó bastante Y eso que le di a mi hermano, a mi hijo Y comimos, y todavía sobró bastante Y miren, y Gus, que no hayamos que hacer Bueno, Gus le va a avanzar, dice que la pica Y yo me voy a meter a bañar Pero no hayamos ni que hacer Sí, Gus, quesadillas Quesadillas Unas quesadillas con tortillas de harina Y queso o unas quesadillas fritas Hoy es dominguito Hoy nos salimos, estuvimos viendo Tirando baba ¿Qué? Tirando baba Tirando baba, estuvimos descansando Hoy nos salimos Y pues sí, miren, así que Va a picar la carne bien chiquita Y ahorita les enseñamos a ver qué hacemos Para cenar Gus quería que fuéramos a cenar Fuera, pero le digo No, es bastante carne Y no hay que desperdiciar ahorita Está muy difícil La situación hay mucha gente Que no tiene que comer Y hay que aprovechar esta rica carne Está delicioso El Gus le sale riquísima Gus nunca cocina aquí Hermosa No, van a decir que lo puse en domingo Yo siempre cocino No es Las fajitas Ah, las fajitas Pero él aquí Yo siempre le hago todo Él nunca anda cocinando Pero él dice No hombre, yo ahorita te cocino Bueno No hay que quitarle la intención Él manda No, yo siempre cocino No, es que yo puedo hacer muchas cosas Pero Desde que estamos juntos Yo no cocino aquí adentro Es raro No va Es raro como ahorita Sí, pero Yo fui al restaurante No muchos años No lo grabo Porque trae Y no trae camisa Anda en pelota ¡Cállate Gus ya! Anda en puro bikini Cocina ¡Cállate una silla! ¡Ay pinche Gus! No, no No, es que no trae camisa Anda en shorts No quiero grabar los ¿Cómo se dicen? Las miserias No, ¿cómo se dicen? ¿Con paños menores o cómo? Sí Así que vamos a ver Qué sale ahorita De esta carne Me pregunta mi chaparro Que qué se echa primero Le digo Que tomate Cebole y chile Y luego ya bien doradito Se le agrega la carne ¿Te gusta cocinarme? Sí, mucho Me encanta No, no Mi amor Pero no era Que tú lo hicieras Yo lo iba a hacer Tú te ofreciste No, yo sé amor Yo sé Pero De vez en cuando Está bien Pero así que tú Lo podría hacer Como cuando antes Que trabajaba Lo tenía que hacer Porque tenía que trabajar Pero no te gusta Pero así que tú digas Wow, qué bárbaro Te encanta la cocina ¿Y a mí? A ti sí Pero comerse me encanta Ay, mira Qué rianta Ay, qué elegante Mi amor Te la vamos a guisar Es que Es que Es que Mi amor Es que No a todos Se nos da la cocina La verdad Mucha gente cocina Pero no todos Tienen sazón Sí, sí Así cortan Los chefs Qué rico Miren Ya quedó La carne Miren Ya quedó La carne Bien guisadita Así que vamos a hacer Unas quesadillas fritas Se le gusta Partiendo lechuga Pues así quedaron Nuestras quesadillas fritas Miren De carne asada Con Ah Avacate Iba a decir Y hice una salsita verde De carne asada Con chile Con chile hoy Queso Asadero Oaxaca Su lechuguita Pero miren Así quedaron Las quesadillas Bien ricas Y vamos a ponerle Salsita Miren Con esta salsita verde Ay No Hombre Ustedes Creen Va a cerrar El domingo Miren Qué ricas Acá están Las mías Bien sabrosas Aquí Apreciando El eclipse ¿Qué hora son, Mane? Ya 1.40 1.40 De la tarde Y miren Oh, wow Mane, tu carro Se mira bien brillante Sí Miren Miren Oh, wow Algo Nomás no miren Para arriba Algo que queríamos Apreciar Oh, wow Oh, yo se me hacía Que no No se oscurecía Porque estaba el sol ¿Verdad, Mane? 1.40 De la tarde Oh, wow Miren Sí Sí, se oscureció Total Miren Wow Y en pleno mediodía Qué cosa Es lo que es la naturaleza No, pero la cámara Se mira más claro Sí, verdad Pero está más oscuro Parece como si ya fueran 7, 8 de la noche Y son Las 2 de la tarde Miren Wow Lo que es la naturaleza Hace años ¿Verdad? ¿Fue en el 91? En el 91 En el 91 Que yo había apreciado esto Y miren Lo vuelvo a apreciar ¿Se irá a oscurecer más O ya no? Ya, ¿verdad? Sí Después de 4 minutos Miren Después de 4 minutos Claro Oh, wow Algo bonito Hola, hola Buenas tardes En este lindo sabadito Vamos llegando Aquí a Lowe's Vamos a ver Algunas plantitas Hay mucha gente Aquí Vamos a ver Unas plantitas A ver Mira Miren, estas Estas te gustan Que bonitas De muchos colores Ando buscando A ver si encuentro Aquí las hortensias Pero no las veo Es lo primero Es lo primero que van a buscar Y luego ya me llevo De las otras Que quiero Mira Esas No miras las hortensas Ten cuidado Están mojados Uno Mira Esto es tan chiquito El rosalito Oye Oye, no veo La sorte Que palmas Que palmas Tan grandes Mira Tienen como En medio Esto Verde Y luego Las florecitas No encontramos Las hortensias Que bonito este techo Miren Y trae Amanico Venimos acá adentro A ver si tienen Las hortensias Porque no hay No hay allá Afuera Pero no No creo que las tengan Aquí Están bonitas Ya no está Como el que compramos El año pasado Lo compramos En Lobos ¿Verdad? Si, pero no De Mesfew Están bien bonitos No No va a haber Hortensias Oigan hermanas No les había grabado Porque hemos andado En ¿Como en cuantos Jondipos? Como cinco Como cinco Buscando Estas Hortensias Que el año pasado Las tuve Y no No sé No se salvaron Pero miren Conseguimos acá En otro Jondipo Ya hemos andado Como en cinco Miren que hermosas Y me compré Esta también Parece que esta es La petunia Miren que bonitas Me encantaron Así que le iba a Vale Al fin Encontramos Todavía nos faltan Plantitas Mañana también Vamos a ir a la pulga Para comprar más Pero miren Que bonitas Estoy bien contenta Que hay En mis hortensias Porque todos los demás Jondipos y Lobos Buenos días Feliz dominguito Miren así amanecieron Estas flores Tan hermosas Eh A donde va Al mercadito Vamos al mercado Viejo Vamos a la pulga Hermosa Y he hecho un carrito Que vamos a comprar Porque vamos a buscar Otras plantitas Y lleva el carrito Y se me Me recordó Cuando íbamos allá A los mercaditos Que mucha gente Trae esos carritos Miren que bonitas Amanecieron Al rato Las vamos ya A plantar Este Las vamos a plantar En otras macetas Porque esas macetas Están muy chiquititas Así que Vámonos El chaparro Me está esperando Así que bonito Bendecido dominguito Ahorita la saludo Hola, hola Muy buenos días ¿Cómo están En este lindo dominguito? Aquí andamos Ya llevamos El carrito Del mercadito Me acordé Ahorita hermosas Ahorita que Que les grabé Que estaba grabando Mis plantitas Bueno, buenos días Espero que estén muy bien En este lindo dominguito Me acordé Porque cuando íbamos Al ¿Cómo se llaman? A los mercaditos De la moderna Mi papá y mi mamá Creo que no llevaban Ese Ese carrito No sé si Lo tuvimos un día No sé No lo recuerdo Pero yo veía A la gente Que llevaba Pasamos un puente Y se oscureció Este Que llevaban Ese carrito Y la gente Ahí echaba Su verdura Y todo Y ahorita Lo iba a subir ¿Ustedes lo compramos En la pulga De Grand Prix ¿Verdad? Sí Porque siempre Que vamos hermosas Y que compramos Alguna otra cosa Ahí venimos cargando Y con ese Pues no No cargamos Así que Espero que estén Muy bien Discúlpenme Si se mueve mucho La cámara Pues son Las calles ¿Verdad? Pero Vamos A la pulga Vamos a la pulga Este A comprar Algunas plantitas No tantas plantitas Hermosas No me quiero llenar De muchas plantas Porque a veces Tenemos muchas plantas Y a veces Se mueren Y bueno Yo me pongo triste Yo por todo Me pongo triste Les voy a decir Una cosa A veces digo Bueno Estaré loquita Porque me gustan Las plantas A mí me dan Mucha felicidad A mí si Compro un rosal Y le está saliendo Una flor Me alegra salir Al porche Y decir Oh wow Mira ya le está saliendo Una florecita nueva No sé ¿Qué opinan ustedes? Coméntenme Déjenme ahí En los comentarios Si a ustedes También les gusta Una vez Escuché de una persona Que dicen Que las plantas Son una mala inversión Porque pues se mueren Y todo Pero dan alegría Y me dice mi chaparro Si eso te da alegría Adelante Y es muy bonito Dice mi mamá Una casa Si no hay plantas No hay mujer ¿Ustedes qué opinan? Pero pues no sé A mí me encanta Me encantan mucho Las plantitas Y me hacen feliz Así que vamos a comprar Unas plantitas Y aquí anda Mi chaparro ¿Cómo andas mamá? Bienvenido Unos días Feliz domingo Para todos Aquí andamos Vamos en camino Comer garbanzos Y si ve Garbanzos ¿No vamos a A almorzar En La Pulga Vamos? No 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 Porque Ay Espérenme Porque Le tapo con la cámara ¿Cómo andas en este lindo domingo? Ayer trabajó el bus Ayer trabajé un rato Bebida Mucha Pero ahorita Andas bien ¿O andas cansado? No No Ya estoy bien Mira tu mamá Como si ya estuviera Cruz Fíjate Oye amor Hay un seguidor Que en varios Este video Nos deja Pues sus bonitos comentarios Y es seguidor De nosotros Y quiere que le mandemos Un saludo Se llama Luis Gerardo Luis Gerardo Vázquez No sé A ver Ahorita lo checamos Este Vamos a mandarle Un saludo A él Porque siempre nos está A ver Espérenme Porque después Voy a tirar la cámara Oigan hermosas Ya Ya tenemos el nombre ¿Cómo? ¿Vos? Para el compa Luis Gerardo García Valdés Saludos desde acá De Desde Dallas, Texas De parte de su compa El chaparro De acá De el esposo Nancy Sancos Y aquí andamos Saludos La verdad Y siempre por apoyarnos Gracias por apoyar A mi esposa Apoyarnos Apoyarnos Así es También quería Un saludo De los dos Luis Gerardo ¿Verdad? Este Luis Gerardo Es que está bien Largo el nombre Con dos nombres Ya pedidos Dije Luis Gerardo Muchos saluditos Gracias Aquí está tu saludo Que nos lo pediste Que te mandáramos Saludos en un video Gracias por todo el apoyo Que nos brindas Muchas gracias Por tus bonitos Comentarios Y saludos Y bendiciones Para ti Tu hermosa familia Así que ahorita Ya vamos Hermosas Vamos aquí A la pulga Vamos a ver A ver Que encontramos Ahorita está bonito El día Está como nublado Ojalá no salga El sol Porque Uy Cuando sale el sol El calor Hombre Agos Está muy agradable Y pues sí Nuestro perrito Que nos gustaría Traerlo aquí Pero no dejan Entrar perritos Aquí a la pulga Desde muy temprano Lo sacamos afuera Anduvo afuera Hizo sus necesidades Y ya se quedó Acostadito Ahorita en un ratito Venimos Y a ver si lo llevamos Al parque Ahorita en un ratito Es que al bailey No le gusta el parque No me va No Se cansa muy rápido Pero le vamos un ratito Caminando Sí ¿Qué tal te trata la vida A vos? Bien Estamos todo bien Gracias a Dios Allí andas Allí andas Aquí andamos Al milloncito Al millón Porque el cielo anda Cualquier güey Vámonos Como dicen Al millón Al millón ¿Verdad? Sí, no Aquí andamos Vida bien A vos Gracias a Dios En este bonito domingo Vamos a ver Que encontramos A la pulga Una planta Yo voy por los garbanzos Oye Cada loco Con su tema Oye amor ¿Qué opinas tú? Bueno Tú eres hombre ¿Verdad? ¿Tú qué opinas? Yo creo que también A muchos hombres Les gustan las plantas ¿Verdad? Pero ¿Qué opinas tú De que me gusten mucho Las plantas? No Está bien ¿Tú crees que se ven bonitas En una casa? No, sí Siempre se ve bonito Y alegra Bien Alegra las casas Todo se mira muy bonito Con plantas Sí El bus quiere que compremos Una sábila ¿Verdad? Una sábila Sí Antes teníamos una Y se Se ¿Cómo se llama? Con el frío Se Se heló Y ya no salió Pero sí hay que poner Una bonita sábila En la entrada De la casa Sábila Y te acuerdas Que planteé un romero Y se dio bien bonito Y todo Uy Sí Tú lo plantaste Bien bonito Y lo sé Dicen que es bueno Siempre tener algo Así enfrente de la casa ¿Verdad? Para las Las malas vibras Entonces nos quieren Volver sapos Porque siempre se tosta Toda la sábila Y el romero Las malas vibras Pues necesitaremos Unas diez Necesitaría plantar un árbol Oye Ustedes saben Que por donde quiera Están esas malas vibras Que te quieren convertir En sapo Pero De La Habana Pérez Prado La verdad Pero no Pero no Ahorita Quiero traer una sábila Una grandecita Pero tú dices Que una chiquilla Una chiquilla No Jugamos No vayan a pensar Que es cierto No Lo que pasa Es que una vez Compramos una sábila Y así se nos Como Se coció Entonces Yo le pregunté Unas amigas Este Que platicamos No Ay Disculpenme Dicen No Nancy Si cuando se recoce Una sábila Son las malas vibras O la envidia Que te puedan tener Pero pues no sé Que nos puedan envidiar Porque pues no tenemos nada Pero pues con el simple hecho Me dijeron Que si se coció Es que hay malas vibras Ay Ya sé Ya sé Que me envidian ¿Qué? Mi panza Ay sí Y a mí me envidian Mis ojos de rana Porque siempre han dicho Que tengo ojos de sapo No No Pero puedo Estamos jugando No 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 Pero no Siempre No Pero sí Se nos coció A morir Y mi amiga Me dijo eso El romero Sí estaba Estaba muy bonito Y también de repente Se murió Sí Pero no A mí siempre me gustó Una sábila Y ahorita Vamos a agarrar Una medianita No sé Ahorita Vamos a ver Encontramos Sí No sé Cómo Nosotros jugamos Pero también Hay que ser realistas O sea Sí Hay gente Hay gente Hay gente buena Como todos Sabemos Gente buena Hay gente mala Que cualquier cosa O sea Hasta en los comentarios Bueno yo Gracias a Dios Ya no tengo comentarios malos Gracias a toda la gente Que se ha quedado ahí Pero hay que ser realistas De la vida O sea En cualquier parte del mundo Hay gente mala O sea Hay gente malvibrosa Hay gente Que te desea lo peor O sea Nosotros no tenemos enemigos Pero yo digo Que donde quiera Hay gente Que Que no puede ver aquella O que esto O que te cae mal O tienen una mala O tienen una mala vibra O sea Ustedes Júntense con gente Esa gente Esa gente bonita Que te motive No que esa gente Que siempre está enojada Esa gente Que La cara colgada La cara colgada O que Cualquier cosa Que tú muestres O esto Les cae mal O No sé Hay que juntarse Con gente De buena vibra Esa gente Que le da gusto Que tú estás contenta Que le da gusto Que tú sonrías Que le da gusto Que tú estés bien Porque muchas de las veces La gente se alegra Cuando tú estás mal Cuando tú tienes problemas Cuando tú Te está yendo de la chingada Ahí es cuando la gente está Y no hermosas También alégrate Cuando una persona sonríe Cuando una persona está contenta ¿Será que yo soy una persona De que Yo soy una persona hermosas De buen corazón Soy una persona Que nunca envidio nada Nada Que si a alguien le regalaron Un palacio Qué bueno Qué bueno Me da gusto O que si alguien ya triunfó Y tiene Un negocio grande Una compañía Qué bueno Disculpen la cámara Eso es bonito Alegrarse de la gente Que le va bien Porque A nosotros nos va bien Eso de estar Ay no Y mira ¿Por qué a ellos sí? ¿Y por qué a nosotros no? O que mira Ellos esto O que mira Ella anda muy alegre Y yo no O que porque yo estoy muy amarga No hermosas Vamos a alegrarse Alegrarnos de todo De las personas Y hay que siempre dar Bastantes bendiciones A la gente Porque todas esas bendiciones Vienen hacia nosotros No hay que envidiar nada No hay que envidiar No hay que tenerle coraje A nadie Hay que siempre Bendecir a esas personas Y les voy a decir una cosa Ustedes nunca dejen Que nada Ni nadie le diga Es que tú no puedes No hombre Es que tú no Regrésate para México No hombre Ni la vas a avanzar Ni vas a hacer nada No hermosas Ustedes siempre luchen 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 Y si a ustedes les hace feliz Como a mí Que vengo a comprar Unas plantitas Y me hace feliz Esa es mi felicidad O sea Lo disfruto Si al chaparro Quiere venir a comer Garbanzos a la pulga Lo disfruta O sea Hay que disfrutar Los momentos De la vida Sean pequeños Sean grandes Hay que disfrutarlos Ese es el sabor De hallarle sabor A la vida Disfrutar los momentos Que te hagan feliz Si tú te hace feliz Ir al parque Si te hace feliz Ir a un baile Si te hace feliz Ir a una fiesta Tú disfruta Y que el mundo Disculpen Me saltó la cámara Bien feo Ustedes sean felices Ustedes son dueños De su propia felicidad Y no 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 hagan caso Hombre Ustedes sean felices Sonrían Y si a la gente No le gusta Que sonríes Que sonríes Pues sonríen más Sonríen A la gente nunca Le vas a dar gusto No verdad A la gente Nunca le vas a dar gusto A la gente Si tienes Porque tienes Si no tienes Porque no tienes A la gente Nunca 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 Le vas a dar gusto Y te voy a decir Una cosa Una vez Cuando En aquellos años Que pasé por mi divorcio Yo me puse muy delgada O sea Delgada Pero con bonito cuerpo Y mira Cuando iba para allá Que estaba así gordita Ay Estás muy gorda Y luego si estás flaca Ay que flaca Que jodida Y nunca le das Como gusto a la gente Una vez me dijeron Nancy ¿Dónde quedó esa cinturita de avispa? Estás muy gorda Pareces piñata Le dije piñata Pero no para tu fiesta Mamacita No para tu fiesta Entonces Si estás muy flaca Oye Que jodida El pinche viejo No le compra nada Ahí se muere De antojada Y nada Y si estás muy gorda Y si estás muy gorda Ay que pareces piñata Por eso les digo Nunca Les vas a dar Gusto A la gente O sea Date el gusto Tú Y ya hablé mucho Y mucha gente me dice Nancy Nos gusta Cómo nos hablas Cómo nos dices las cosas Ay está hermosa Ustedes no dejen Que nadie Nadie Les amargue el día Dios Nomás Si alguien está amargado Si alguien está de mal carácter Nomás Dígale Diosito Que lo ayude Que sea feliz Y es todo Hermosas Nunca permitan que nadie O a veces hay gente Que con palabras Quieren herir a otras personas No hermosas No Porque les voy a decir una cosa La zorra nunca se ve la cola Y el zorrillo el fundido Así que Sean felices Disfruten Miren Nosotros Qué bonito paisaje Vamos a disfrutar aquí En la pulguita Si te hace feliz Venir a la pulguita Vente a la pulguita aquí Te comes un elotito Te comes unos garbancitos Compras un rosal Una sábila Y eso te da felicidad Adelante Y es que uno tiene que vivir Este Para uno 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 tiene que vivir para uno Uno no tiene que vivir Para darle gusto a la gente Exactamente Es lo que dice el chapar Vivan 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 para ustedes Porque la gente Nunca le vas a dar gusto Y te voy Y les das Exactamente Si tú quieres comer Si tú quieres ir a hacer ejercicio Si no sé Lo que te hagan feliz Hazlo Porque cuando Dios nos llame Para allá Así estés gordo Estés flaco Estés Que mamá lengua Que la verga Que no sé qué Vamos por donde mismo Todos Todos vamos por donde mismo Al final Al final de De este camino Todos vamos para donde mismo Sean felices Y no dejen que nadie Ni nadie Nadie ni nada Este Los Los Este Los Opaque su felicidad Los voy a enojar Lo que les hagan feliz Háganlo Háganlo Y no este Y no dejen para mañana Si tienen ganas de algo Que mañana No Yo desde que falleció Mi hermano Que Él era bien trabajador Y todo Yo desde entonces Yo digo Yo no me quedo con ganas de nada Le digo mucho menos A mi amor Le digo que no se quede Con ganas de nada Porque la vida Es muy Es muy bonita Pero también A todos nos va a llegar El día Y si Hay que disfrutar Así es Ya llegamos aquí Hermosas Vamos a la casita De migración Ay calla Parece en verdad Como el El check point El check point chiquillo Porque allá están Así están Bastantes Sí la segunda El check point Alista el dinero Oiga pues si sabe Que va a pagar Buenas tardes Y si es cierto Hermosas A veces Uno Siempre trata De agradar A todo el mundo Siempre tratas De De Ser buena persona De ser Siempre buena Nunca decir Que no Pero lamentablemente Esas personas Y no damos Para que nos lo regresen No Pero uno trata De ser buena persona Buen ser humano Tratar de ayudar A quien lo necesite Pero lamentablemente Ahorita En estas circunstancias De la vida En esta realidad Que estamos viviendo Es muy difícil Encontrar gente Humilde Y agradecida La verdad Ya no hay ese agradecimiento O esa persona Se ha portado muy bien Conmigo Aquí estoy yo No La verdad Por eso a veces Se pasa uno Agradando a todo el mundo Y pierdes De vivir tú Así que vive tú Tu vida Olvídate Del mundo Que el mundo ruede Claro Que si tienes Alguna bonita amistad Hay que cuidarla Y todo Pero No hermosas Si a veces Tratas de agradarle A todo el mundo De veras Que pierdes Pierdes tu esencia Pierdes tu tiempo Y pierdes tu vida La verdad Agrádate tú Sé feliz tú Y disfrutando ¿Cómo dice tu suegra? Dijo la suegrita Primero tú Segundo tú Y tercero tú Un saludo para mi papá Un saludo para los suegros Que ayer hablé con él ¿Verdad? Sí Ayer anterior hablé con él Y con la suegra Han hablado Pero un saludo para ellos Y pues A ver si en cualquier ratito Nos vamos para allá Porque Hace falta ya Un distracción Una Ir a comer taco Ay van a decir El gusto puro comer Pues volvemos a lo mismo Mira Me hace Me hace Me quité el cinto Pero ya no voy en la carretera Porque van a decir Mira te quito el cinto Este Pues a mí me hace feliz Eso mi vida Es algo que Vamos a México A disfrutar De la comida Que nos gusta Visitar la familia Y todo eso No yo digo Que a todos Todos nos gusta A todos Que no le va a gustar comer El que le gusta Que no le diga comer Que no le diga comer Al que diga Que no le gusta comer Es mentira Todo mundo Tenemos que comer Para sobrevivir Todo mundo Es algo normal Es algo normal No todo No todo mundo A la madre Tenemos el Ay Miren como está de lleno Son las 9 amor Es que aquí está la entrada Mi amor Ya está No si hay gente Mira Aquí está muy bonito el día Ponte de la línea De los garbanzos Para no perdernos ¿Dónde está? Ay amor No lo ves No lo ves Te presto un OLED No si es cierto Como dice el bus Hay que disfrutar Y como les digo Bromeamos y todo Como dicen Que las malas vibren Pero pues yo digo Que donde quiera hay Pero pues cuídense Bendiciones Dios me los bendiga Y pues los invitamos Aquí a la pulguita A comernos una rica nieve Una rica nieve Te trajiste la hielera Para llevar nieve Me traje un tambor Y cuídense mucho Miren Aquí nos vamos a parquear Donde dice garbanzos Y así Y así no hay pierde Porque miren Uy no hay tanto Ya sé que todo el gusto El cinto Pero pues aquí ya llegamos Y disculpen Que hay tanto pozo A la chingada Así que sean felices Disfruten de la vida Sonrían Que nada ni nadie Se los quite esa sonrisa Y que no les importe En el que dirán Vivan y sean felices Su amiga Nancy Santos Y el chaparro de oro Y el chapulín colorado Y el chapulín colorado Y la chimoltufia 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 A la chingada Ay good Me trae ya bien mariada Hola ¿Quién quiere nieve? Yo No primero vamos a almorzar algo No sé si primero comer algo Y luego O nos llevamos las nieves A ver qué pasa Ahí las echamos en la hielera No una nieve Ahorita les enseñamos la nieve Sí Porque se van a decir Que gachuda Es que La nieve de aquí Como ya saben Es nieve Es que mira Guz Espérate Ay no la vais a pegar Ay ya Ya está el tronco Ya Lo que pasa Guz Que mira Aquí hay demasiados Puestos de comida Vea Guz Sí Y una vez Había uno Que se llaman las cazuelas Que comíamos menudo Pero ya no nos gustó el menudo Ya no lo hacían bien Entonces almorzábamos Y luego queríamos Que comer cositas ¿Verdad? Y ya no andábamos Bien llenos Por eso comemos cualquier cosita Y nos comemos la nieve Y luego vamos a almorzar Así le hacemos nosotros ¿Qué opinas? Sí Es que El menudo Sí ya no estaba bueno Y allá con Yolanda Allá donde vamos Allá Tacos El Regio Les Allá está muy rico El menudo Los tacos de barbacoa Y aquí Aquí a mí nada más Me gusta nada más Como para venir a las plantas Y nada más Para un Comer así Y los garbanzos Los gustitos Los garbanzos y así Bueno pues vámonos Nos acompañan Así que vámonos ¿A dónde? A donde Aponte la chancla De la Nancy Y el del Gustavo ¿Vámonos a ver quién ¿Ya vas a almorzar o qué? Aquí traigo mi lonche Compró bus En la otra vez Que fuimos a la A la gasolinera ¿Sí te gustaron esos bus? Son como Cacahuates Con pasas No Ah miren Y yo pensé Que no Yo no quiero tan temprano Cacahua Ahora ¿A dónde Gus? A comerlo abajo Miren ese me recuerda El carrito de allá De los mercaditos La moderna Y todo Mucha gente Trae de esos amor Es que tú casi No has ido al mercado ¿Verdad? No Así que vámonos Ay se respira Un aire tan agradable Se respira un aire Tan rico Tan rico Tan agradable ¿A dolor qué? A garnachón Pero ya está saliendo el sol Y cuando sale el sol Cuidado Aquí venden garbanzos Frutas Y a veces les pongo Boles de ardilla hermosas Es porque Hay demasiada música Y luego Pues me dan el copyright Y hay problemas Así que Oh mira amor Ya está el de las especies Vamos a ver si hay chile Porque Ay no La vez pasada sí estaba Pero no tenían ¿Verdad? Pero no estaba El morro que les vendió Sí Estaba diferente gente Que no sabe Ay que rico huele a garnachón Ya está medio hambre Ya le di hambre al gusto Mira es que para empezar Entran los batones de fruta Mira Ah sí Pero la fruta siempre la compramos Para llevar La fruta no se lleva muy bien conmigo Oye no tienes este chile japonés ¿No? Miren hermosas Que bonitas plantas Ay miren las amarillas Los rosales Los rosales Dahlia Son las que decía tu mamá ¿Verdad que le gustaban Dahlia? Que le gustaban Miren hermosas Tanta hortensia Nada más pensé que iba a ver Qué bonitas Esta es la corona de Cristo ¿Verdad? Estos son los que quiero Mira la rosita ¿Cuántas las hortensias? En 25 25 los rosales No ya tengo Ya compré Pregunté hermosas Porque casi salieron No pues igual Me costaron 25 dólares En Las compré La uso con tipo Ya no me acuerdo Están igual Fíjate hay gente Pero todavía no está muy lleno Es que todavía no está Porque a mí me cae mal Cuando ya Tendrían decir A cierta hora Ya no entran los carros Como ahorita la roba Hay unos puestos De ahí De plantitas Pero le digo Ya mi chaparro Vamos a ver Tranquilo Y luego ya Y le dice No ya agárralas Y las dejas encargadas Porque si ya no hay Haz mucho Y luego Ya agarralas Ya agarralas � Worcestershire ¡Gracias! 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 No, se cansa Pero allá casi no hay plantae Con los chicharrones ¡Que rico! ¿Aguien viene el pie? ¿Ya pasó? Ágralo, gracias. Mi hermano, ¿como y papá? ¿Cuál es el restaurante? De este. ¿Libra que a 14 dólares la libra no venía libre? Una libra. Dame una libra. ¿Deme media de esta? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tienen chicharrones bien ricos. De este. Bien sabrosos están aquí los chicharrones. Para YouTube, así que recomienden aquí los chicharrones. Dígale. Para YouTube. Hola, buenos días. Aquí lo esperábamos en la bolsa de sed comido. Vendemos chicharrón, manteca, tenemos carnitas. Aquí están estas carnitas. En el caso, gusta verlas. Ahí voy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doraditas, suavecitas. Bien ricos los chicharrones. Siempre hemos venido aquí. Bien ricos los chicharrones. Siempre hemos venido aquí. Bien ricos los chicharrones, siempre hemos venido aquí. Bien ricos los chicharrones. Siempre hemos venido aquí. Y bailando. De todo un poco. De todo un poco. Hay que echarnos un baile. Hombre, los chicharrones están bien ricos. Hacer unas gorditas. Sí. ¿Qué decían? ¿No vendían? No, migajitas para hacer gorditas de migajas. O allá las hacen así. Sí, allá las hacen así. Las echan las migajitas en la masa. Y las gorditas las hacen así. Pero no las abren ni nada de eso. Toma las ponen y vienen tostaditas a migajitas. No sale la mantequita. Luego una salsa molcamita encima. Se me hace que el chaparro ya tiene hambre. Ya le dio. Bien, llevamos una sábila y un romero. ¿Romero va? Romero. Estoy viendo. Ahí está una rueda chiquita de 7 también. ¿Verdad? ¿Cuál? Ahí atrás donde están las sábolas. Sí. Hermosas, vinimos a dejar esos. Miren, compramos unos geranios. El mío es el rosita y el gusto. Él quería un rojo. Así que ahí tenemos nuestros geranios. Nomás que vamos a dejar esto porque todavía vamos a comprar otras cositas. Oigan, ¿qué creen que compré? Este trapeador vale como 50 dólares en Home Depot. Es el que tengo yo. Pero ya quería otro. Y nos lo dieron en 25 dólares. Llevamos ahí chicharrones. Llevamos una sábila y un romero. Miren. Así que dice... Ay, compramos también dos macetas. Esas macetas ahí donde pusimos los geranios. Esas macetas son aparte. Las compramos. No se morirán con el calor. Nos vamos a volver a llevar el carrito. ¿Cómo ves? Pues nomás nos faltan unos dos rosales y vedagos porque... No, las plantas no caben. ¿Eh? Las plantas no caben aquí. No, güera. Entonces lo vas a meter. El Gus amarró la bolsita aquí en los chicharrones. No podía desamarrar el nudo. Le digo, tú con ese nudo y yo con unas ansias de morder un chicharrón. ¿Quieren uno? Agárrenlo. Ándeles. Ah, esas son las chiquititos, va. Ahí. Miren. Oh, esas son las para las gorditas, güero. Como gorditas de migajama. ¿Migajama? ¿Cómo se llama? Mi chichur le vale madre. Oh, vamos a dejar el carrito porque ahí se busque. Vamos a comprar solo dos rosales, ya no tantas plantas. Pero que no caben, veamos. Rúñele, gurú. Rúñele, para que a la gente se les antoje venir acá a la pulga. No tú. ¿Dónde está la salsa? No hay. Ahí va a decir el gurú. Rúñele tú también. Ahí va. Ahí va. Mmm. Cuéntame. Tú comes más que yo. Ja, ja. La verdad, mi hijo. Hasta Vane se ríe, Vane se ríe porque Vane come más que yo y nadie me lo cree. Mmm. Mmm. Busco una salsa con la que te dicen otra vez, ¿te acuerdas? A eso le gusta venir a la pulga. Che. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué? Por qué, dos. Por qué, dos. Por qué, dos. Por qué, dos, ahí mismo? Sí. ¿Cuántos? Sí. ¡Lejitos, gracias! llegamos aquí a las nieves don chave ya saben que si venimos a la pulga y no comemos nieve pues es como no venir a la foto de don chave y su esposa de cual vas a traer todos los sabores ahora no está don chave no vino anda para méxico y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren hermosas, estaban más grandes las de la pulga, pero bueno, esas también están grandes, me gustaron. Al rato las vamos a ir a, las vamos a plantar, vamos a ir a comprar tierra a fundipo. Y algo está bajando. Amor, ya habías bajado la sábila. Mira, se cayó, o las tumbó el Bailey. Acá están arriba, miren, esta sábila y el romero. O esas, las macetitas las compramos aparte, nomás que las puso ahí Gus, miren. ¿Cuánto más bonito? El rojo, el rojo es de Gus. El rojo es tú y de quién? De Bailey. De Bailey. Y el mío es el rosa. Ahí me gustan más casi todos los rositas, miren, como si pueden, pueden ver. Los rositas, los rositas. ¿Ya es todo, amor? Ya. Bajamos los garbanzos y los chicharrones, ya los puso Gus adentro. Miren qué hermosos, geranios hermosos, hermosos. Y esas macetitas las compramos, las estaban vendiendo ahí. Las otras traen macetas de plástico como esto. Pero miren qué bonitos. Para tener bien bonito. ¿Tu nieve, amor? Tómatela. Tómatela. Cómate. Pues ya casi líquido. ¿Qué, mi vida? ¿Le gusta Bailey? ¿Le gustó más la mía? La de un cense de queso. Alístate, ahí va, alístate. ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Qué rico, pa! Un poquito más y ya. A ver, alístate, ahí va. Listo. Listo, listo, ahí va. Ahí va. Listo. ¿El Bailey gana para un concurso? Ya, ya voy a hacer allá. A ver si ya puso la marrana. Ya le dije. Pobre señor, este, le estamos hablando para darle algo y miren, ¿no? Le pitaba y le pitaba el gusto. Bueno, ya regresamos, fuimos a casa y venimos aquí a almorzar apenas. Son las once y algunas a las doce. ¿Es temprano? Es temprano. ¿Y luego? ¿Eh? Es temprano todavía y los... No veía el señor, le hablabas, le pitabas, pero entre los carros no le vaya a pasar algo. Le pitaba a Gus y le pitaba y no, no. Y le levantaba la mano. Ya después vino despacio. Bueno, aquí llegamos al lugar conocido que nos gusta. Menudita. ¿Ah no? De pancita. De pancita para ser más pancita. ¿Veis? El Gidea le está dando sueños, digo. Sí. ¡Veis! Esta diversión por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan porque ando al tirante Dios bonita quita En mi chingando me lo digo Ni a toda energía que andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen besito